10, 7 años, no llegaba a 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron negra. ¡Negra! Soy acaso negra, me dije, ¿qué cosa es ser negra? ¡Negra! Y yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. ¡Negra! Y me sentí negra. ¡Negra! Como ellos decían. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! Como ellos querían. ¡Negra! Yo hirvía mis cabellos y mis labios gruesos y vivía penada a mi carne tostada. ¡Y retrocedí! ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! 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 Y pasaba en su riesgo. ¡Negra! Y siempre a la cara. ¡Negra! Se viera llevando a mi espalda mi pesada sangre. ¡Y cómo pesaba! ¡Negra! 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 ¡Al fin! Así comprendí. ¡Al fin! Ya no retrocedo. Al fin! Si avanzo segura. Al fin! Avanzo y en el seo. Al fin! Y bendigo al cielo porque hizo Dios que negro a sabanches fuese mi color y ya comprendí, ya tengo la llave. ¡Sí, señores! ¡Sí, Lima! ¡Negra! ¡Somos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!